El Diles del municipio de Aquiles, Zerdán, nuevamente señalaron al presidente municipal del PRI, Jorge Adán Pérez Pérez, por desvíos de recursos y circunstancias anómalas respecto a la fiscalización en el ayuntamiento. Los presentes citaron una rueda de prensa para señalar al alcalde por continuar con una política de malversaciones y poca transparencia, además que han pasado cinco meses sin celebrarse ninguna reunión de cabildo. Fueron regidores del PRD, del Partido Verde y del mismo PRI quienes han señalado tales circunstancias durante los últimos meses, situación que incluso llegó al Congreso del Estado donde la cuenta pública aún no ha sido fiscalizada. Fueron a conocer que el síndico pidió licencia para dejar el cargo, porque las adquisiciones y aprobaciones que realizó el ayuntamiento no le fueron notificadas ni presentadas ningún tipo de documentos, lo cual no le pareció y prefirió apartarse antes de que el asunto lo empalmara también a él. La regidora que estuvo presente comentó que incluso el mismo partido tiene conocimiento de esto pero no ha habido respuesta alguna, al señalar que personalmente notificó al dirigente estatal del PRI, Guillermo de Hueldelgado, y acusaron al coordinador de la facción parlamentaria en el Congreso, Rodrigo de la Rosa, de defender al alcalde, luego que indicó que la fiscalización de la cuenta lleva un retraso porque es normal. Aseguró que le fue notificado que todos los municipios se encuentran en las mismas condiciones, razón por la cual no expondrían al municipio de Aquileserdán. Rechazaron que el señalamiento tenga objetivos partidistas al explicar que el problema lleva meses sin ser atendido por ninguna autoridad, mientras el alcalde es intocable en el municipio. De hecho nosotros estuvimos reunidos cuatro regidores, dos del mismo revolucionario institucional, yo del cuarto de la revolución democrática y la compañera del verde con el secretario general de gobernación. Ahí se habló de darnos solución, de entregarnos toda la documentación que se estaba solicitando, a los tres días no se iban a dar respuesta, pues les digo ya alrededor de dos meses de esa reunión que tuvimos con el secretario de gobernación y hasta ahorita pues no se nos ha entregado nada de la petición que se le hizo al secretario de gobernación, donde pues la petición que más le señalamos ahí que necesitábamos nosotros pues era la nómina, la nómina del municipio que se nos mostrara, pero pues ahorita no nos han mostrado nada.